Hola familia de Luz, ¿cómo están? Hago este video para hacer una breve advertencia a las personas que están comprando en Amazon las botellas de Graboboy hay un proveedor que nos copió las fotos puso nuestras mismas fotos, pero no somos nosotros se llaman Hindutrade con X y están vendiendo botellas pero que no tienen números entonces, justo las que son las buenas son las nuestras son de Sun Moon Creations esas botellas están ahorita agotadas porque se nos acabaron con tantas ventas pero estas botellas que justamente tienen números de Graboboy para estructurar el agua se pueden meter a numarana.com y hay una lista de espera para que cuando lleguen las botellas que se comen dos semanas puedan ustedes ser notificados y puedan comprar las botellas que están vendiendo en Amazon ahorita por Hindutrade en realidad no tienen números entonces hemos tenido gente que llega y nos dice oye, mis botellas no tienen números llego sin números y es porque en realidad no somos nosotros entonces, si compran con ellos no podemos asegurar pues la calidad y la autenticidad del producto entonces les sugiero que se vayan mejor si quieren una botella que se vayan a numarana.com pónganse en la lista de espera les va a llegar la notificación y ya cuando estén de nuevo a la venta van a poder tener su botella beber agua estructurada es lo máximo voy a hacer un video luego de los beneficios pero sí, una advertencia amorosa mucha luz, muchas bendiciones para todas y todos van a ver